Hoy es martes y toca sesión de coaching de salud. Espero que se vea bien. Me está dando como un poquito de lata. Voy a cerrar aquí algunas ventanas. Me está dando un poquito de lata el internet. Voy a ver si esto está apagado. Entonces, si no se ve, si se ve cortado, avísenme. Avísenme si nos está dando lata. Y ya por aquí hace un calorzazo. Hola, Beatriz, bienvenida. Ya se nota el calor. Ahora sí, estamos como a 36 grados aquí. Después de que hace tres semanas estábamos, no sé, súper fríos. Todavía con chamarras y, no gorros, pero sí chamarras y bufandas. Y tres semanas después estamos asfixiados de calor. Pero bueno, voy a darle un momentito a Facebook. A ver si me dicen si ya se ve. Hoy vamos a hablar de un tema súper lindo que yo lo llevo muy dentro de mi corazón, que es el medio ambiente. Vamos a ver de qué manera. Hay cinco maneras en las que lo que estamos comiendo puede estar dañando el medio ambiente. Entonces, voy a esperar un momentito a ver si me dicen si ya se ve. Y también espero un poquito en Instagram a ver si entran más personas. Vamos a ver, me voy a... Es que luego en este Facebook, en el live, a veces no se ve. Entonces, tengo que abrir una nueva pestaña, buscar Proyecto M y ver si de casualidad ya me están viendo. Si ya me veo yo y ver si ya me están viendo. Si ya me veo, ya podemos arrancar. Facebook en Proyecto M. Parece que todavía no me dan entrada. Pero bueno, igual y arranco, no puse nada más que puse sesión de coaching de salud y puse cinco maneras en las que lo que comes puede estar dañando el medio ambiente. Porque luego cuando pones, te invito a una sesión estratégica o así, lo manda como a... Como si yo quisiera vender algo. Pero bueno, pues yo creo que vamos a empezar. No sé si preguntarle a Yola por acá en WhatsApp si ya me pudo ver. Ahí ya veo a alguien. Espero que ya sea Yola. Y me diga si se escucha y se ve bien, porque estaba como teniendo problemas. Mi internet se estaba cortando mucho. Ay, Yola, si eres tú, avísame si ya se ve para empezar. Arranqué un minutito antes justamente para tener el tiempo de ver estas cosas. Voy a preguntarle si me puede ver. Bueno, parece que ya estoy, ahora sí estoy en vivo. Ya hay gente que me ve. Hola, buenas noches en Instagram. Mar y Rosemary. Buenas noches. Bueno, pues arranquemos porque veo a dos personas en Facebook. Déjenme ver si tengo mensajitos y los puedo ver por acá. Que luego no los puedo ver directo en el video. Ah, perfecto. Gracias, Yola. No puedo ver los mensajes en el video. Entonces tuve que abrir una nueva pestaña. Sí, aquí no me deja verlos. No sé. A veces no se le da la gana. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues empecemos. Bueno, pues hoy es martes. Martes de sesión de coaching de salud. Espero que en Instagram me escuchen bien. Si no me escuchan, avísenme. Gracias, Mar. Hola. Espero que se escuche bien. Nada más díganme si se escucha bien. Bueno, pues hoy tenemos una plática muy interesante. Como les digo, esta plática yo la llevo muy dentro en mi corazón. Yo trabajé 23 años en un fondo ambiental y ahora soy coach de salud. Entonces, obviamente dije, ¿cómo puedo cazar estas dos cosas? Las cosas que tengo, pues que he estudiado y en lo que me he metido. Pero yo creo que lo más importante hoy, lo más importante que podríamos hacer es, si estás aquí, estás aquí porque te llamó la atención el título de este live y porque a lo mejor tienes algo que te preocupa, quieres ver cómo puedes contribuir al medio ambiente, quieres hacer algo por el planeta. Entonces, yo te invito a que reflexiones por qué estás aquí, qué te trajo aquí. Y yo también lo que voy a hacer es contarles por qué estoy aquí para que se vayan soltando un poquito y me lo pongan en la caja de chat. Yo hace algunos años, fueron dos eventos que se juntaron, que se cruzaron. El primero fue que escuché a Greta Thunberg, esta niña, hoy en día tiene como 18 años, pero hace, yo creo que la escuché hace unos cuatro años, y creo que todo el mundo la conoce, es esta niña activista que se puso en huelga, dijo huelga en las escuelas porque los adultos no están cuidando el medio ambiente y nos están dejando un planeta que va a tener muchos problemas más adelante. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Entonces, la escuché en un discurso muy enojada, me acuerdo sus ojitos, estaba súper, súper enojada, en un discurso para los políticos, dirigido a los políticos y a los empresarios. Y estaba muy enojada y les estaba reclamando, les estaba diciendo qué clase de planeta, qué clase de mundo nos están dejando. El mundo está completamente contaminado, el cambio climático es algo que si no frenamos ahorita no va a haber manera de frenar, ¿en qué están pensando? Pero el discurso iba dirigido a políticos y empresarios. Y yo me quedé pensando y dije, pues sí, los políticos y los empresarios le van a decir, sí, Greta, lo que tú digas, vamos a hacer algunos cambios, vamos a hacer algunas modificaciones. Sin embargo, si ellos no tienen como el incentivo real para cambiar algo que empuje desde abajo, desde la base de los consumidores, ellos no van a cambiar. Ellos le van a decir a Greta, sí, sí, vamos a hacer unos pequeños cambios, vamos a modificar por aquí, por allá, vamos a bajar algunas cosas, vamos a subir algunas otras, pero nada, nada del otro mundo. Y justo también estaba, como en esa época acababa de salir, lo de, el informe de perspectivas de medio ambiente de la ONU. Entonces fue como, porque el informe es de 2016, entonces tiene que haber sido 2017, unos cuatro años así, de esto. Y salió el informe de perspectivas. Y así como, esos resúmenes que se hacen muy, muy cortos, que dicen cinco cosas que puedes hacer para, para revertir el cambio climático. Y entonces, eran, eran varias cosas, todas eran como, pues nada de esto puedo hacer yo, pero había una que sí podemos hacer. Y decía, reduce tu consumo de carne roja. Entonces, dije, mira qué interesante, vamos a, vamos a hacer la liga. Greta le está pidiendo a los políticos y a los empresarios que hagan algo para dejarles un mejor planeta a los niños. Y la ONU nos está diciendo que, de alguna manera, un poco escondida, disminuyamos nuestro consumo de carne roja. Entonces dije, ¿cómo puedo juntar estas dos cosas? Y yo, además, habiendo trabajado en un fundamental, porque cuando Greta Thunberg le estaba reclamando a los políticos y a los empresarios, pues yo, dentro de mí, dije, pues yo trabajo en un fundamental. A mí, a mí que ni me vean. Pero esa noche le estuve dando vueltas, hasta tuve un sueño. Le estuve dando vueltas y dije, de verdad, yo trabajo en un fundamental, pero ¿de verdad estoy haciendo algo por el medio ambiente? Porque, pues sí, podemos trabajar un fundamental, estamos mandando dinero a ciertos proyectos, pero ¿estoy haciendo yo realmente algo? Entonces, con estas tres cosas que pasaron por mi cabeza, esta niña que hizo un reclamo muy válido, el yo decir, sí estoy haciendo algo, pero ¿realmente lo estoy haciendo? Y la tercera es, la ONU nos está diciendo, reduce tu consumo de carne roja. Entonces, dije, igual y puedo armar algo y explicarle a la gente por qué, por qué tenemos que disminuir nuestro consumo de carne roja. Y esa fue la razón por la que escribí el libro que se llama Por tu salud y la del planeta, que hoy lo estamos traduciendo al inglés, ya está la traducción, y entonces ahora lo que hay que hacer es revisarlo y hacer la portada, y ya casi está. Entonces, esas fueron las razones que me llevaron a escribir este libro. Pero dentro, o sea, la idea, lo que quiero traerles es ¿por qué nuestra dieta afecta el medio ambiente? Entonces, no sé, si me quieran también ustedes platicar por qué están aquí y por qué creen, o de plano me digan, no, pues yo creo que la dieta no afecta en nada, pero que me digan, ¿ustedes creen que nuestra dieta afecta el medio ambiente? Y si lo afecta, ¿de qué manera lo afecta? Entonces, las invito a que me compartan en la caja de comentarios, y a que me compartan, y si son mujeres y hombres, hola, Alicia, bienvenida. Entonces, que me compartan por qué están aquí, y qué, y si creen que efectivamente lo que comemos puede estar dañando el medio ambiente. Si no me conocen, les voy contando mientras se animan a escribir algo. Si no me conocen, soy Jimena Yáñez, soy coach de salud holística, y me encanta llevar a mis clientes a que lleven una vida mucho más feliz y mucho más sana, pero en armonía con el planeta, en armonía con el medio ambiente, sobre todo pensando en los niños, sobre todo con esta idea de los ojitos de Greta, súper enojada con los empresarios y con los políticos. Y yo por dentro decía, pues también nosotros deberíamos hacer algo. No solo son los empresarios y los políticos. Si nosotros no cambiamos la forma en la que consumimos o la forma en la que comemos, pues los políticos, los empresarios no tienen el incentivo para hacerlo, cuando los empresarios no tienen el incentivo, los políticos tampoco. Entonces, me encanta llevar a mis clientes a una vida, a que alcancen la vida de sus sueños, a que encuentren, siempre como que detrás de la oreja sabemos qué cosas no estamos haciendo para tener la vida que queremos. Pero a veces necesitamos a alguien que nos ayude como a sacarlo, a externalizarlo y luego a entender cómo podemos arreglar esa situación. Entonces, eso es lo que a mí me encanta hacer. Entonces, bueno, aquí espero en la caja de comentarios si me ponen por qué están aquí y si creen que la dieta puede estar, lo que comemos, lo que nos llevamos a la boca, a la boca puede estar afectando el medio ambiente. Entonces, déjenme platicarles por qué. Hay cinco razones, yo he hablado de cinco razones en algunas entrevistas que me han hecho. Lo primero que hay que entender en torno y en relación a la comida es que nadie nos enseñó a comer. Y es normal que nadie nos haya enseñado, porque durante milenios los seres humanos han comido pues lo que hay o lo que ha habido, lo que les regala la tierra y de repente carne, pero era lo que había. Y desde hace, podríamos decir, 100 años, tal vez un poquito más, un poquito menos, hemos empezado a comer cosas que no vienen de la tierra y que son productos procesados. Y cuando surgen estos alimentos, que realmente no son alimentos, yo les llamaría productos comestibles, son productos que se pueden comer, pero podríamos cuestionar muchísimo su valor nutricional, aun cuando nos los venden como una barra de proteínas o una barra de fibra o cosas así, podríamos cuestionar el contenido nutricional. Entonces, lo que estamos, a lo que nos enfrentamos hoy en día es a productos comestibles. Y hemos hecho de muchos de los productos que nos regala la naturaleza, los hemos hecho también productos comestibles. Entonces, es importante saber que nadie nos enseñó a comer porque nadie enseñaba a comer antes, pero hoy estamos expuestos a cosas a las que no estuvieron expuestos nuestros abuelos. En mi caso, mis abuelos nacieron en un pueblo, tuve unos abuelos españoles, otros abuelos de Costa Rica, en Costa Rica, pero los españoles vivían en un pueblo y era lo que había. Mis abuelos de Costa Rica estaban más modernizados, pero también era lo que había. Las decisiones que tenían que tomar nuestros abuelos cuando eran niños, si es que tenían decisiones que tomaban en torno a la comida, porque a veces era lo que había y punto, no había ni decisiones, pero a lo mejor las decisiones a las que se enfrentaban eran ¿me comeré una pera de postre o me comeré una manzana? Eso era lo que tenían que decidir. Hoy en día nos enfrentamos a una gran variedad de productos comestibles, que son productos procesados. Y también tenemos la opción de los alimentos que vienen de la tierra, pero hay muchas variedades y ahorita vamos a ver. Entonces, lo primero, lo primero que yo diría es, hay un dicho, Osho, que fue un filósofo del siglo pasado, un filósofo muy importante, dijo que la inteligencia solo crece cuando tiene que encontrar las respuestas por ella misma. Y hoy en día nos hemos dejado de preguntar, hola Luchilú, nos hemos dejado de preguntar, hola Selma también, nos hemos dejado de preguntar, lo que hacemos es repetir lo que otros hacen, repetir lo que a lo mejor alguna figura de autoridad nos dice, repetir lo que nuestras mamás nos dicen, y nos hemos dejado de preguntar, es decir, no estamos utilizando nuestra inteligencia, simplemente estamos copiando. Y decía Osho, la única manera de hacer que nuestra inteligencia crezca, es que encuentre las respuestas por ella misma. Entonces, tendríamos que estarnos preguntando muchas cosas que hoy en día no nos preguntamos. Como por ejemplo, esto que comemos, ¿qué? ¿De dónde vino? ¿Cuál fue el proceso? ¿Es bueno para mí? ¿Es bueno para el planeta? Pues la primera cosa que estamos haciendo, tengo fiesta aquí en la casa, la primera cosa que estamos haciendo, es repetir lo que otros hacen. Y ya nos lo decían nuestras abuelitas cuando estábamos más chicos, ah, entonces si tu amigo Pepito se tira del tercer piso, tú te tiras del tercer piso. Es prácticamente lo que estamos haciendo, hemos dejado de preguntar, estamos simplemente repitiendo, a veces las cosas no nos dicen figuras de autoridad, y entonces les creemos. El problema es que hemos dejado de escucharnos a nosotros, y no hay mejor autoridad para nosotros que nosotros mismos. Nuestro cuerpo es el ser más sabio en cuanto a él mismo, a nuestro cuerpo. Nadie, ningún doctor, ni nuestra mamá, ni nadie va a saber más que nuestro cuerpo, y nos hemos dejado de escuchar. Entonces la primera cosa que estamos haciendo, es repetir lo que otros hacen, sin preguntarnos, sin cuestionarnos. Como les digo, lo que hoy hacen las compañías, es anunciar sus productos, y vendérnoslos como algo maravilloso, y finalmente son productos procesados. Compramos lo que mejor se vende, lo que tiene un anuncio mejor. Muchas veces parte de ese anuncio, lo hacen las figuras de autoridad, y entonces por eso lo creemos. Entonces la primera cosa es que nos estamos poniendo algunas cosas en la boca, sin siquiera preguntarnos, ¿esto que me estoy comiendo está bien? ¿Esto que me estoy comiendo me daña, o daña el medio ambiente? No nos estamos haciendo esa pregunta. La segunda cosa que nos estamos poniendo en la boca, que daña el medio ambiente, y hay que entender, lo que está sucediendo hoy en día es que estamos dañando, porque lo que hay es una gran demanda de alimentos, y hay que buscar la manera de proveer a esa gran demanda de alimentos. Es una de las cosas que hemos hecho a lo largo de los últimos años, es crear una forma de granjas que son muy revituables para los dueños de las granjas, pero no nos hacen tanto bien. Y estoy hablando de las granjas industriales, las granjas de animales, las granjas industrializadas de animales. Lo que hacen en esas granjas, o sea, nosotros vemos los anuncios, y como les digo, todo es marketing y todo es como nos venden las cosas, vemos los anuncios de estas granjas, y campos verdes, y vacas pastando, y vacas felices. La realidad es que no es así. La realidad, en inglés se llaman CAFOs, CAFOs, que son lugares donde se concentra una alta cantidad de animales. Y esta alta concentración de animales es de mil unidades de animal, por lugares, espacios muy pequeños. Y mil unidades de animal es mil vacas, y como 182 mil pollos, y como 50 mil cerdos. O sea, es una cosa muy... Son muchísimos animales. A estos animales se les da de comer algo que no es su alimento natural. Se les dan de comer granos. Y además no se les permite hacer ejercicio. Es más, no se pueden mover ni de lado a lado, ni siquiera pueden darse la vuelta. Están en espacios muy, muy pequeños. Si es que están en espacios, a veces los tienen uno tras otro, tras otro. Y el problema es que, bueno, también nos podemos imaginar, bueno, pero están bien, están en lugares limpios. Y lo que sucede es que son suelos de concreto. Entonces, ahí está todo el excremento y la orina sobre el concreto. Y luego también hay animales muertos, porque no tienen tanto control. Con tantísimos animales es muchísima concentración. Entonces, hay de todo. Entonces, como es un ambiente tan sucio, hay que darle mucho antibiótico a esos animales. Y finalmente el antibiótico termina en nuestro cuerpo o en los mantos acuíferos. Y también estos animales comen plantas, generalmente GMOs transgénicas, y también tratadas con algo de, con bastantes pesticidas. Entonces, hay una cosa que se llama bioacumulación. Entonces, todo eso se queda en los músculos del animal y luego pasa a nosotros cuando no los comemos. Ahora, ¿por qué contaminan estas granjas? Imagínense que todo este estiércol y estos animales muertos están en el piso junto con los animales vivos. Y es una cosa tremenda. Los animales no se pueden ni mover. Por ejemplo, lo que sucede con las gallinas o las aves de corral, es que las engordan tanto que se les rompen las patas. Las patas no las aguantan. Entonces, están con las patitas rotas sin poderse mover, simplemente, pues ahí, ahí, entre el excremento y otras que a lo mejor ya se murieron. Si tienen oportunidad de ver algún video, véanlo, porque es muy impresionante. Ahora, ¿por qué dañan el medio ambiente? Entonces, está toda esta cantidad de estiércol y orina y animales muertos. Y lo que hacen generalmente, imagínense la cantidad de estiércol, que no es un sistema circular. A los sistemas donde todos los desechos vuelven a ser parte de los insumos, se le llama sistema circular, donde finalmente no hay desechos, porque el desecho vuelve a ser parte del insumo y entonces se cierra el ciclo. Las granjas industriales no son un sistema circular. Entonces, hay que tratar el excremento. Entonces, lo tienen que recoger y luego lo llevan generalmente a lugares que se llaman lagunas anaeróbicas con agua, donde tendrían que darle cierto tratamiento que es muy especializado. Pero si falla algo, si el balance para mantener estas lagunas anaeróbicas no está bien, terminan contaminando mucho más de lo que dejar el estiércol, tal vez. Entonces, esas lagunas contaminan el agua porque se filtra, pero además contaminan la atmósfera. Tienen, sacan muchísimo metano y el gas que nos ponen cuando vamos al dentista y nos tienen que medio atontar, que se llama el nitrous oxide o el óxido nitroso, supongo que se llama así en español, esto produce compuestos de nitrógeno que se van al subsuelo y entonces, y fósforo también, que se van al subsuelo y entonces lo que hacen es que haya un crecimiento mayor de algas que ocupan muchísimo del oxígeno y entonces, en ciertas partes del planeta hay estas áreas que se conocen, áreas muertas, donde el agua está muerta, no puede haber vida porque hay tanta alga que está utilizando el oxígeno. Entonces, se queda sin oxígeno esta parte del agua. Entonces, cuando hay estas infiltraciones de las lagunas anaeróbicas, pues causa esto. Y, bueno, el óxido nitroso es también uno de los peores gases que se pueden liberar a la atmósfera. También contaminan el aire, no solo por estas lagunas anaeróbicas, sino por los gases que sueltan las vacas, por el metano y ya se sabe que este tipo de granjas son el segundo contribuyente a los gases de efecto invernadero en la atmósfera. No solo es metano, es también partículas, partículas, porque obviamente, pues, el excremento se vuelve partícula, amonia, en los, amoníaco, en las granjas de aves, de corral. Entonces, esas granjas se sabe que es el segundo contribuyente a los gases de efecto invernadero. Y también contribuyen al cambio climático, porque justo los gases de efecto invernadero es lo que está haciendo que la atmósfera se caliente, y todos estos cambios y que se derritan los polos y entonces, si se derriten los polos, cambia la densidad del mar y entonces pueden cambiar las corrientes del mar y entonces puede haber un desastre ambiental. Pero además, tenemos que considerar que estos animales no están comiendo su comida natural, que en el caso de las vacas sería pastar. Están comiendo todos estos animales, tanto las gallinas como los cerdos, están comiendo granos genéticamente modificados. en el mejor de los casos, también por ahí se les da algo de harina de sardina, en algunos casos, que es, estamos alimentando a animales herbívoros con pez, o sea, con pescado, entonces eso tampoco está tan bien. Y, porque no están comiendo sus alimentos naturales, son animales enfermos, y por eso necesitan tanto medicamento y necesitan tanto antibiótico. y lo que sucede es que como se necesita tanta producción de alimentos, la gente a veces cree y dice, no, 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 es que si nada más comiéramos alimentos vegetales, no alcanzaría en el mundo. Lo cierto es que de todo lo que se siembra, casi el 80% es para alimentar a los animales. El 20% es como 23% que se utiliza para los seres humanos. Entonces, cuando la gente dice, no, no, es que no nos alcanzaría, hasta nos sobraría, porque realmente la carne es una cuestión muy ineficiente. Podríamos tener 32 kilos de lenteja versus un steak de tamaño regular en la mesa. Nos cuesta exactamente los mismos recursos naturales tener 32 kilos de lenteja que alimentaría a muchas personas que tener un steak que es para una sola persona. Entonces, es realmente mucho más eficiente comer plantas que comer animales. Los animales requieren muchísimas de las plantas que hoy en día se siembran. Entonces, como tenemos que tener estos sembradíos para poder alimentar a los animales y son estos monocultivos o duocultivos donde solo se cultiva un tipo de grano, por ejemplo, solo maíz o solo soya o maíz y soya y no se deja que haya plantas competidoras, los suelos se degradan. Entonces, casi el 80% se utiliza para alimentar estos animales. Entonces, estamos también dejando a los suelos estériles en este afán de intentar alimentar a los animales para que nosotros podamos comer la carne que nos han dicho que necesitamos la proteína. Y lo cierto es que la proteína está en todo. La lechuga tiene proteína. El pepino tiene proteína. Ahora, no son proteínas completas. Las proteínas simplemente son cadenas de aminoácidos y a lo que tenemos que ponerle atención es a la palabra aminoácido, no a la palabra proteína. Entonces, sí, efectivamente una carne tiene todos los aminoácidos que requerimos. Los seres humanos podemos, producimos, hacemos ciertos aminoácidos. Se dice que son 20, a veces dice 21 o 22, pero bueno, alrededor de 20 aminoácidos requerimos para nosotros construir nuestras proteínas. Más o menos 11 de esos aminoácidos los conseguimos de lo que comemos, pero 9 los tenemos que 11, no, 9 los hacemos nosotros y 11 los tenemos que conseguir de fuera, de lo que comemos, porque no los podemos producir. Entonces, nos han dicho, sí, la proteína animal tiene todos estos aminoácidos que nosotros no podemos producir. Sí, pero también todo lo demás tiene proteína, tiene, todo lo demás tiene aminoácidos. A lo mejor no todos estos aminoácidos esenciales que son los que no podemos producir, pero cuando hacemos una cosa que se llama complementación proteica, es decir, tomo leguminosas y las combino con frutas o verduras, con esa combinación ya tengo todos los aminoácidos esenciales y lo mejor es que no tienen que ser en la misma comida. El ejemplo más claro son los frijoles con maíz. Eso es una proteína completa y no tienes que comer en la misma comida los frijoles y el maíz. Puedes desayunar frijoles y comer dos días después maíz. Vas a tener los aminoácidos en tu cuerpo. Lo que hace nuestro cuerpo no es nos comemos la proteína y ya se va la proteína al músculo. De hecho, la proteína se necesita para prácticamente todos los procesos para mantenernos vivos. Lo que hace nuestro cuerpo es que la proteína llega al estómago, la rompe, rompe estas cadenas de aminoácidos y luego toma los aminoácidos y los guarda. Entonces, los guarda para cuando nuestro cuerpo necesita producir sus proteínas. Entonces, es lo mismo comernos los aminoácidos de un steak o comernos los aminoácidos que vienen del frijol y del maíz. Vamos a tener los mismos aminoácidos. Y nos han justamente estas técnicas de de venta de alimentos y de hacernos creer ciertas cosas para que algunas personas puedan tener negocios que florecen como el de los productos animales. nos cuentan estas historias que les contaron a nuestras abuelitas y luego a nuestras mamás y luego a nuestras mamás nos dicen y ahí nos tienen tienes que darle proteína animal al niño y no es cierto. Todo tiene proteína. Todo tiene aminoácidos. Entonces, esa es una cosa muy importante. Estamos a costa de contaminar el mundo estamos llenando a nuestros hijos de una proteína animal que además es muy desafortunado que se maneje es proteína. Es tanto proteína como grasa. El producto animal tiene muchísima grasa también. Grasa saturada. Entonces, no solo es proteína le estamos dando a nuestros hijos grasa. Y entonces, luego nos preguntamos ¿por qué estamos tan gordos? Porque estamos comiendo demasiada proteína animal que tiene muchísima grasa. Entonces, bueno, esa es una cosa. Si comemos proteína animal estamos dañando al medio ambiente si esa proteína viene de estas granjas industriales. Hay otra forma de proteína animal que son las granjas holísticas o regenerativas donde tienen cuadrantes dejan pastar a las vacas las vacas comen pasto como no están hacinadas no están conglomeradas estas vacas no necesitan antibióticos porque están en su medio natural entonces no necesitan antibióticos a lo mejor si les ponen algunas vacunas eso sí pero no necesitan ni tanto antibiótico ni tanto medicamento. Estas vacas comen su alimento natural y ahí sí hay un mito también de si no comes proteína animal no tienes vitamina B12 como los animales no están comiendo su alimento natural que es el pasto no están produciendo tampoco la vitamina B12 si son vacas que pastan entonces sí ahí sí entonces bueno sí lo que pasa es que no nos daría el planeta para que todo mundo comiera productos animales de la manera natural entonces realmente el producto animal se puede comer pero en pequeñas cantidades y asegurarte que venga de una granja holística no de una granja industrial si tú disminuyes tu consumo de carne entonces sí estás haciendo algo por el medio ambiente y entonces podría decirle a Greta Thunberg yo sí estoy haciendo algo por el medio ambiente el segundo es desafortunadamente mucho de lo que se produce también para poder abastecer a la gran demanda son productos que llevan mucho tratamiento de pesticidas y herbicidas y justo pues es para combatir pues las pestes las plagas los insectos y esto se ocasiona al tener justamente estos monocultivos al solo sembrar manzanas o solo sembrar duraznos la naturaleza es muy sabia y la naturaleza como lo hace es que tiene diferentes cosas en el mismo lugar y no solo diferentes plantas diferentes animales porque hay un ciclo muy interesante de la naturaleza que es del animal bueno empezamos de la raíz que absorbe todo después la planta después viene el animal que se come la planta después el animal muere y vuelve a nutrir los suelos y entonces la raíz se vuelve a alimentar crece la planta entonces ese es el ciclo natural cuando tenemos monocultivos entonces se rompe este ciclo natural porque no hay plantas que compitan no hay animales no hay no hay insectos que también polinizan y entonces nos hemos acostumbrado a darle un cóctel de pesticidas y herbicidas a nuestros alimentos y eso también lo que hace es lastimar la tierra porque es lo mismo es un monocultivo no hay variedad no se están muriendo ahí los animales no están nutriendo los suelos les estamos poniendo fertilizantes que llevan nada más tres componentes y hacen falta muchísimos de los minerales entonces estas frutas o verduras que comemos ya de por sí la tierra no tiene estos nutrientes estos minerales entonces ya son frutas y verduras que no no están completas porque les faltan muchas cosas para nutrir al ser humano estos son los alimentos no orgánicos frutas y verduras no orgánicas yo sé que las frutas orgánicas y las verduras orgánicas también llevan les ponen pesticidas sí es verdad lo mejor es siempre conseguir algo de una granja holística donde tienen este ciclo de las raíces la planta el animal el animal donde hay muchas cosas sembradas o sea se siembran juntas como como sembraban los antiguos nativos de América sembraban tres cosas juntas y se decía que el gran espíritu había dicho siempre tienen que ir juntas porque se benefician una de la otra y era maíz frijol y calabaza entonces el frijol lo que hacía es darle mucho nitrógeno a la tierra y entonces eso nutría a las otras dos la calabaza protegía a las otras dos porque tiene tiene espinas de cierta manera entonces no dejaba que llegaran ciertos depredadores y les daba sombra y el maíz lo que hacía era crecer y ayudaba al frijol a enrollarse esa es la forma en la que la naturaleza hace las cosas es la forma natural de hacer las cosas y hoy en día tenemos los sembradíos de maíz o los sembradíos de manzana y claro que hay que utilizar muchos pesticidas fertilizantes y herbicidas para matar a las plantas competidoras entonces si quieres hacer algo por el medio ambiente y puedes económicamente puedes voltea a ver a los productos orgánicos yo creo que hay una lista hay un grupo en Estados Unidos el Environment Working Group las siglas son EWG punto ORG y ahí puedes encontrar ellos tienen una lista de 12 alimentos entre frutas y verduras que son los más contaminados con pesticidas si puedes dale una revisadita a esa lista y compra lo que dicen ellos eso sí compra lo orgánico y ya con eso también estás ayudando al medio ambiente la tercera cosa es comer alimentos transgénicos y es que la situación es y mucha gente va a decir no esto tiene mucho debate y pues yo te invito a que hagas tus investigaciones lo que se hace es insertar el DNA de se introduce artificialmente el DNA de una bacteria al de una planta en este caso hay dos principales uno es una bacteria que hace que la planta sea resistente a un herbicida entonces tú echas el herbicida o el granjero echa el herbicida todas las demás plantas se mueren menos la planta el cultivo principal y la otra es una combinación con una con también el DNA de una bacteria que lo que hace es producir su propio pesticida y entonces ya no se usa tanto pesticida el problema y tenemos que entender es que las plantas y los insectos se adaptan mucho más rápido se adaptan y evolucionan mucho más rápido que los seres humanos entonces se ha descubierto ya que estas plantas a las que a las que el herbicida mataba de alguna manera han intercambiado información genética entonces muchas de estas plantas que las llaman weeds o hierbas malas que realmente no son hierbas malas se están volviendo también resistentes al herbicida y el otro caso es que recuerden que los insectos esta planta va a producir su propio pesticida los insectos van a evolucionar y se van a volver resistentes y lo que no están considerando la gente dice es que a los seres humanos los productos genéticamente modificados no les hacen daño pero recuerden que nosotros somos más bacterias somos más microorganismos que seres humanos en nuestro intestino tenemos muchas más células de microorganismos que las células de ser humano que tenemos en nuestro cuerpo entonces tampoco sabemos el efecto que tienen estos dos cambios genéticos de las plantas que efecto tienen en el microbioma esa es una parte súper importante para producir estos organismos genéticamente modificados también hay que tener extensiones grandísimas de tierra donde solo se planta un cultivo y la tierra va perdiendo se va haciendo cada vez menos fértil los científicos dicen que si seguimos como estamos ahorita para el 2030 nuestros suelos ya no van a dar ya nos vamos a ver acabado los suelos porque no les estamos dando un manejo holístico entonces bueno esas son las cosas si puedes dejar de consumir organismos genéticamente modificados hazlo revisa las etiquetas si sigues consumiendo productos procesados revisa que sean libres de transgénicos y también si vas a comprar frutas y verduras revisa que no sean transgénicos una de las cosas más importantes que debemos saber es que mucha gente defiende las frutas sobre todo los granos genéticamente modificados dicen que es un gran invento y que es en pro de la humanidad realmente es en pro de poder alimentar más a los animales para que podamos seguir consumiendo carne de animal y estos cambios genéticos no los hicieron para mejorar el contenido nutricional de estos alimentos no estamos haciendo un maíz que nos que nos nutra mejor ni una soya que nos que nos dé más minerales ni vitaminas para nada la intención de hacer estos organismos genéticamente modificados es tener más rendimiento que la industria de los alimentos tenga más rendimiento y de hecho quienes hacen los organismos genéticamente modificados ni siquiera la industria de los alimentos son la industria de los que hacen pinturas y los que hacen los que hacen los herbicidas justamente de hecho ni siquiera están patentados estos organismos genéticamente modificados no están patentados como alimentos están patentados como pesticida o como herbicida y lo hace esta industria que produce los herbicidas y los pesticidas entonces no es por el bien de la humanidad no es por mejorar el contenido nutricional es por tener más rendimientos esta industria para tener más rendimientos es una cosa que deberíamos pensar bien cuando estamos cuando cuando defendemos a lo mejor a los a quienes producen los organismos genéticamente modificados entonces ese es el cuarto y el quinto es comer alimentos altamente procesados muchos de estos alimentos se hacen con yemos con organismos genéticamente modificados sobre todo maíz y soya y se usan para producir aceite vegetal baratísimo el aceite vegetal por ejemplo el de canola canola está genéticamente modificado entonces por eso es tan barato te dice es una florecita y no pasa nada así pero es genéticamente modificado entonces no es lo mejor se usan muchísimo para producir edulcorantes y endulzantes y por eso la comida la comida procesada es tan barata y no tiene nada de contenido nutricional en muchos casos la producción de estos alimentos altamente procesados contamina el aire el agua los suelos y nunca 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 nos vamos a encontrar uno de estos alimentos que no venga empacado en plástico y el plástico es otro de los grandes problemas que vamos a enfrentar esta década y de aquí al 2050 porque las proyecciones del 2050 es que si no hacemos algo ya no vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable en 2050 y tal vez nosotros no estemos aquí en 2050 pero los que van a estar son nuestros hijos los que van a estar es Greta y va a decir qué barbaridad el planeta que nos dejaron tanto decían que nos amaban nuestros papás tanto decimos que amamos a nuestros hijos y estamos siempre pensando en cómo dejarles un patrimonio y cómo mandarlos a la escuela para que estudien y a la universidad y que saquen su título de médicos y todo pero no estamos pensando en dónde van a vivir para poder hacerlo porque si este planeta no es sustentable no hay dinero que lo compren no hay nada que lo pueda arreglar entonces antes de pensar en dejarles un patrimonio mandarlos a la escuela deberíamos estar pensando en qué estamos haciendo para dejarles un planeta mínimo en iguales condiciones que como nos los dejaron a nosotros nuestros papás entonces esto es uno de los se dice que es uno de los retos del siglo pero ya ni siquiera es un reto del siglo si no hay cambios en esta década va a ser muy difícil poder revertir todo el efecto del cambio climático entonces qué podemos hacer para revertir todo esto qué podemos hacer si tú estás realmente interesada o interesado en hacer algo por el medio ambiente en dejarle un mejor planeta a tus hijos primero es cuestionarte lo que comes cuestionarte lo que comes todos los alimentos procesados y sí o sea si ustedes ven los anuncios en televisión de las grandes cadenas que manejan alimentos rápidos o sea comida rápida alimentos procesados es una delicia tú ves los anuncios y se te hace agua la boca y están diseñados además para saber delicioso tienen ingenieros trabajando día y noche para hacer el sabor irresistible y el crunching es irresistible y por eso es que los comemos tanto y por eso se nos antojan tanto ellos saben que el ser humano está diseñado para querer comer grasa y querer comer cosas dulces entonces estamos diseñados para eso y se están aprovechando de eso para hacernos comer estos productos procesados el segundo es piensa el tema de la proteína no necesitas comer carne la cantidad ni carne ni pollo ni pescado porque hemos dejado de ver el mar pero lo que está sucediendo en el mar es tremendo y si tienes oportunidad de ver el documental que ahorita está en Netflix que se llama Inspiration velo estamos dañando tanto a los océanos y las situaciones que los océanos son los que absorben más carbono de la atmósfera y los que nos regalan más oxígeno pero sin la vida en los mares este mundo se termina y lo que estamos haciendo para comer tanto peces pescado como carne como gallinas o como aves de corral es una barbaridad entonces no necesitas si tu preocupación es es que la proteína para mis hijos deja de pensar en proteína y piensa en aminoácidos todo tiene aminoácidos y lo único que tienes que hacer es esto que se llama complementación proteica recuerda frijoles y maíz tienes proteína completa entonces puedes hacer combinaciones con lentejas y verduras y frutas yo lo que te recomiendo es mete todas todas las las familias de alimentos que son frutas verduras granos leguminosas nueces y semillas si tu metes todo eso un poquito en cada comida no vas a tener un problema con semillas y nueces tienes que tener un poco de cuidado no comer tantas porque son tienen mucha grasa son lo que se conoce como frutos secos se conoce como frutos secos porque su contenido de agua es muy muy bajo y son muy altos en grasas entonces nada más es comer poco de esos pero con eso tienes entonces no te preocupes piensa en aminoácidos trata de comprar orgánico métete a revisar la lista del grupo este que te digo ewg.org tienen le llaman el dirty dosen que es la la docena sucia empieza por esos empieza por esos y cuando tengas oportunidad de comprar orgánico compra orgánico y si tienes oportunidad de comprar de una granja holística o regenerativa es muchísimo mejor no compres productos GMO no sabemos no sabemos no sabemos que 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 efecto tengan en nuestro microbioma pero lo que sí sabemos es que están dañando el medio ambiente los monocultivos están dañando los suelos también necesitamos los suelos para capturar el carbono de la atmósfera porque si no esto se va a seguir calentando y calentando entre más carbono hay en la atmósfera más caliente se pone y lo único que se puede hacer es regresarlo a la tierra y a los mares pero con este sobre consumo de animales y justamente para alimentar esos animales se barren las tierras y se siembra una sola cosa estamos lastimando también los suelos y no creas en productos procesados no creas las etiquetas aunque diga que es orgánico y bajo en calorías y bajo en colesterol y bajo en sodio y que no tiene grasa y que te llena de proteína y que es lo único que necesitas para comer y estar bien en el día son productos procesados son alimentos no son alimentos son productos que se pueden comer esa es la verdad no hay nada mejor que lo que viene de la tierra estamos yo siempre digo estamos jugando a ser Dios estamos jugando a ser Dios estamos haciendo cambios genéticos en las plantas metiéndoles genes de bacterias eso en la naturaleza no se da de manera natural si hacíamos siempre hemos jugado con la genética y hacíamos las plantas más resistentes porque mezclábamos un maíz con otro maíz entonces nos salía un maíz más grande y tal vez más resistente hoy estamos cruzando esta barrera de especies entonces no solo se hace con las plantas y las bacterias se han hecho por ejemplo el Kevlar los chalecos antibalas también son una mezcla de híjole te mentiría de borrego con alguna planta o una cosa así estamos traspasando la barrera de las especies estamos haciendo muchos experimentos entonces lo mismo estamos haciendo con los alimentos pero lo que estamos diciendo es esto esta barra de proteína es más nutritiva que una manzana eso nunca va a poder ser porque la manzana además tiene antioxidantes el proceso de envejecimiento de los seres humanos es porque nos oxidamos entonces necesitamos los antioxidantes de los vegetales de las frutas y de las verduras las necesitamos para detener ese proceso de envejecimiento entonces ¿cómo puede alguien decirnos que una barra de proteína con puro ingrediente procesado que además ni siquiera podemos entender que es ese ingrediente va a ser mejor que una manzana muchas veces te dicen vas de viaje o vas a hacer algo llévate tus barras llévate tus manzanas llévate manzanas y mandarinas y plátanos te va a dar azúcar que es lo que nuestro cuerpo más desea te va a dar estos fitonutrientes te va a dar estos nutrientes que detienen el envejecimiento además te va a dar las plantas ellas solitas producen antibióticos para protegerse estos antibióticos cuando nosotros comemos las plantas pasan a nosotros entonces estamos más protegidos también de virus y de bacterias entonces yo te recomendaría esas cinco cosas uno pregunta no hagas lo que los demás hacen empiésate a preguntar confía en tu sabiduría interior dos no hagas caso al tema de la proteína estamos de verdad tanta proteína que estamos comiendo se requieren muchísimos animales estamos acabando con los mares estamos barriendo hay unas prácticas donde son unas redes enormes donde cabría una catedral o 16 aviones y lo que hacen es arrastrar las redes que tocan además el suelo del mar y barren con toda esta flora que existe en el mar que es la que está capturando el carbono y liberando el oxígeno entonces barren y dejan desiertos en el mar y se comen todo o sea tiburones y delfines y los peces que están pescando y todo acaban con todo esas son las prácticas pero como no se ve porque está en el mar no lo sabemos entonces no necesitamos comer tanto animal no necesitamos incluir tres veces al día un producto animal puedes empezarlo a reducir y eso va a ayudar al medio ambiente trata de comer orgánico y no que no sea genéticamente modificado y generalmente ni siquiera orgánico de granjas regenerativas u holísticas y disminuye tu consumo de productos procesados no creas cuando te dicen que tienen más proteína que yo no sé qué o que o que no tienen o altísimos en fibra no hay nada más alto en fibra que la fruta y las verduras entonces cuando nos dicen es mejor una barra de proteína está llenísima de fibra y te da proteína bueno pues puedes comer una manzana y nueces y tienes la misma proteína y además tienes agua que viene dentro de la manzana un agua natural de la fruta y además tienes la fibra y además tienes todos estos fitonutrientes entonces esas son las cinco cosas con las que cinco maneras con las que lo que ponemos en nuestra boca está deteriorando el medio ambiente entonces no sé si tengan comentarios hasta ahora me encantaría escucharlas me encantaría saber qué piensan no veo comentarios en facebook y si en instagram alguien me quiere alguien me quiere decir algo o me lo dejan en el chat se va a quedar el video grabado es súper importante saber por qué estás aquí si estás aquí te quedaste todo en live completo es porque tienes interés en que el mundo sea un mejor lugar para nosotros pero también para las generaciones que vienen podemos seguir platicando de esto yo te invito a que sigamos la conversación hay muchas maneras de hacer algo yo creo que todos tenemos la obligación la responsabilidad de hacer algo por el planeta si todavía tienes dudas si sabes que ya es algo que tienes que hacer pero todavía tienes dudas y dices cómo podría hacerlo te invito a que tengamos a que continuemos la conversación a que tengamos esta conversación y yo te oriento la idea es saber qué es lo que a ti te preocupa qué te preocupa por qué te quedaste en este live y cuál ha sido el obstáculo para que no hagas lo que sabes que tienes que hacer entonces te invito a que sigamos la conversación aquí estoy yo estoy encantada de platicar contigo de orientarte más si ya sabes que este es el camino que tienes que seguir y entonces nos vemos el siguiente martes y les digo dejo abierto en facebook el chat se queda se queda abierto y en instagram lo voy a dejar se va a quedar grabado y si tienen comentarios si quieren luego me los dejan y yo las busco de vuelta entonces aquí los voy a dejar gracias a todos los que estuvieron los que estuvieron las busco de vuelta